¿Qué tal? El presidente Kuczynski sabe que literalmente se está jugando la vida y por eso esta mañana sacó toda la garra que le queda para defender su mandato y reafirmar que no renunciará. En tono enérgico pidió al Congreso que lo deje trabajar y hasta habló de traidores, aunque sin dar nombres. Algunos creen que se refería a Martín Vizcarra. Estamos poniendo en ridículo al Perú, a Cotón, al recordar que quieren votarlo después de la cumbre de las Américas para no aparecer mal. El momento dramático de su alocución fue cuando evocó a los cielos. Si me muero hoy, San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá Pedro Pablo, tú has actuado bien. Casi en pared en la conferencia episcopal peruana el nuevo presidente de la institución, Monseñor Miguel Cabrejos, sentenció que hay que tener autoridad moral para pedir la vacancia del mandatario. Toma mientras, el puñetazo retumbó en el Parlamento. Y por si fuera poco, el también flamante secretario general de la conferencia episcopal peruana, Monseñor Norberto Strotman, lanzó otro a su caso. Si aplican en el Congreso la incapacidad moral, en dos semanas, ¿cuántos deberían salir del Parlamento? Agárrate Catalina. Esto fue todo por hoy, viernes, y el cuerpo lo sabe. Hasta el lunes.